¿Cómo están mi gente? Estamos en Anunnaki News, en otra videoreacción más, directamente desde Panamá hasta República Dominicana. Yailin, la más viral, una de las artistas más picantes de República Dominicana, que está en un amorío y en una controversia con algunos artistas del género, entre ellos... Actualmente con Tekashi 6ix9ine, su actual pareja. Y bueno, vemos que ha lanzado un tema llamado Bad Bitch, vamos a ver qué es lo que tiene. Yailin, la más viral, siempre siendo viral en cada controversia, en cada paso que da. Toda mi gente de República Dominicana, aquí poniendo fueguito y bandera. Pendiente a cada uno de nuestros videos. Si te gusta el video, acuérdate de darle de suscribir y también me gusta. ¡Vamos allá! Camina. Camina. Prendí el fuego. Pero esa palabrita viene de un video que se hizo viral hace poco de Yailin, en la cual amenazaba a 6ix9ine con un cuchillo. y le decía que camina o sea que lo estaba amenazando déjate ahí la cosa, no sé cuando tú digas te lo estoy diciendo, camina 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 ustedes son mis hijas y su mamí mientras me sigo encima de los rankings ¿ustedes son mis hijas? mira, Yaelin embetecida de victoria ahí con la mano hacia arriba y creo que luce hasta una mejor figura y todo pareciera mejor cuerpo nuevo look che, pero Yaelin anda con mucha maleantería últimamente y que plop plop bueno, ella no está creyendo en gangsta así es parece que tiene bastantes colaboradoras Yaelin también bastantes amiguitas ahí de su corilla tirándose un asado, Yaelin ella dice que en persona está más bonita que por insta, dice o sea que ella en persona está más buena, está más rica Yaelin le gusta, parece que tiene una bastante una amistad bien cercana con las otras chicas la bichota, la bichota no, ella no es bichota me gusta el traje negro que utiliza ahí da a entender que ella ahora está mucho más suelta mucho más liberal mucho más rica mucho más viral pero así es viene fuerte siento que la gente ha subestimado bastante a Yaelin por el hecho de que le han ocurrido bastantes cosas que de alguna manera u otra tanto que ha beneficiado hay cosas que le han afectado como que también le han afectado tal vez emocionalmente pero sin embargo siento que es una chica que siempre busca como que sale adelante desde que empezó su carrera y es como bailarina y después bailarina siendo artista y poco a poco ganándose un espacio dentro del género urbano dominicano a toda esa gente dominicana que está ahí háblenme sobre Yaelin cuáles son los temas que le gustan qué otros artistas les gustaría que nosotros estuviéramos reaccionando de la República Dominicana y bueno vamos a ver qué es lo que es con Yaelin porque pura langosta pura langosta está quemando carne ella en verdad hay mucho parece que hace mucha referencia a que ahorita mismo muchos se van a prender en fuego si muchos de repente no van a aguantar la presión con que viene Yaelin en este upgrade nuevo que tiene con el cabello verde no y acá sale con el cabello amarillo o sea que o sea que son múltiples colores ella domina más los colores que el Sixth aunque hablen y comenten de mí ando bien fulleteado por ahí yo no creo en guante yo no creo en maleante soy una estrella y del cielo caí ¿só un materito? aunque hablen y comenten de mí ando fulleteado por ahí o sea que aunque digan lo que quieran yo ando empoderada siempre por ahí yo ando cada vez más fuerte con el tracero más grande literal lo tiene más grande ahora sí y parece que o sea no creo que sea Sixth Night creo que es una persona que muy parecida muy parecida que lo vistieron así da como entender que que camina tuvieron como una pasión una cercanía entre los dos pero camina camina eso es un mandato la verdad yo no creo en gáncer yo no creo en maleante ya la misma lo está diciendo si hoy una estrella del cielo así como una estrella del cielo caí o sea que así mismo como un trueno cayó del cielo iluminó todo Yailin ella renació de la ceniza creo que este como un upgrade que te está teniendo Yailin la más viral después de tantas cosas que ha pasado siento que es ahora un momento donde Sola puede desarrollarse mejor como artista y Sola puede demostrar que puede Sola y que Sola puede dominar el género femenino y también da de que habla del género masculino porque realmente cada una de sus producciones si notan está más poderosa que otra en cuestiones de producción en cuestiones de de que se escuche comercial siento que es una artista que va en crecimiento y va como que de una manera u otra ofreciéndole lo que poco a poco la gente quería ver de ella pues pero todas estas guías que le han pasado ha de alguna manera u otra frenado un poquito el crecimiento que tiene pero ahora Sola creo que podría soltarlo todo ya no necesita de nadie exactamente ella es la más viral me gusta bastante el hecho de que en la casa pareciera que todas estuvieran en cuatro patas que todo eso fueran las perras pero ella era la que manda si no está a Siksan y le gusta esa clase de mujeres así como que sean líderes exactamente pero al mismo tiempo no sé si no le gusta que lo gobiernen o qué pero ya quedó si no te gusta que te gobiernen camina déjate ahí la cosa no sé en cuando tú digas te lo estoy diciendo camina 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 así mismo en esto sigo haciendo el dolor cuando llega nunca aguanta la presión y haciendo esos asaditos haciéndola bien ahí está en la pan por ahí ella está quemando carne y ahorita mismo todos la van a vivir para decirlo así pues y bueno sé que ella es la más viral así que ahorita mismo todo el mundo pendiente a lo que está haciendo Yailin y las decisiones que va a tomar ahora que de repente ya no está con Siksan qué sé yo no la verdad que si está rompiendo ahorita mismo y con todo lo que le pasó hace poco con Siksan y con y con a los foques o sea todo ese rollo que se fomentó que si que si se comentaba de que habían había sido parte de un maltrato por parte de Siksan que si esto pero a la final creo que no no había nada o sea fue como que como que al final no vamos a tener la certeza ni la porque no hay las pruebas suficientes de una de otra parte que aún no tiene su versión de lo que sucedió de repente la gente puede interpretarla a su manera porque como que la verdad absoluta todavía no ha salido sin embargo hay unas supuestas pruebas y todo pero a veces todas especulaciones con respecto a lo de todo este rollo con a los foques y demás siento que es algo que de alguna u otra manera ha mantenido a la gente en la expectativa al mismo tiempo porque en verdad el fanático no la va a dejar sola el fanático va a entender la situación que está pasando y bueno vamos a ver si realmente quiere estar con Siksan quiere estar con a los foques o realmente también hay un poquito ahí de de fronteo anual que tú dices si si por ahí por ahí como fronteito porque ahí te lo está diciendo que ella no está creyendo en Gunther o sea que no está creyendo en nadie eso está clarito no me interesa si eres esto yo sé que la gente no está controlando y ella es la más ella es la más perra la más bad bitch ella es la bad bitch así mismo así es cuántas bad bitch ahorita mismo en República Dominicana díganme si las chicas en República Dominicana tienen actitud como Yailin quiero saber quiero saber de los dominicanos y quiero que me comenten aquí las chicas y en República Dominicana tienen actitud se dejan o no se dejan como son porque yo veo que son dominantes son dominantes son dominantes si si mira como como te lo dicen así de camina déjate ahí la cosa no sé cuando tú digas te lo estoy diciendo camina 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 que me dicen entonces la panameña tiene también actitud o no tiene actitud hay actitud también hay actitud también así que si te gustó el video comenta 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 que te pareció qué decisión tomarías tú si fueras Yailin acerca de todo lo que está sucediendo queremos saber tus comentarios y el mejor comentario en el próximo video lo vamos a estar poniendo puede salir tu usuario de tu cuenta así que pendiente a los nuevos videos que vamos a sacar pendiente a cada video porque puede salir tú también en él comentando suscríbete pendiente a cada una de nuestras redes sociales TikTok Instagram va a venir podcast Twitch va a venir muchas sorpresas este año y bueno este año 2024 va a estar en fuego así como Yailin prendió el video camina así mismo caminen que se pongan duro que se pongan duro porque venimos duro así que espero que te mantengas aquí que viene el próximo video vamos allá chau